¿Cuál fue el momento de que citaran a declarar al testigo estrella en contra del Chapo Guzmán Vicente Zambada Niebla, el Vicentillo, el hijo del mayo de Ismael, el mayo Zambada, y pues él acaba de revelar, hace revelaciones muy contundentes en contra de integrantes de altos mandos del ejército mexicano entre 2004 y 2008. Él dice que el general Altimo, así lo mencionó, ofreció sus servicios a su padre, a Ismael Zambada, cuando supo que los Beltrán le iba a los Carrillos Fuentes y los Zetas, se habían unido para asesinar al Chapo Guzmán y al mismo tiempo a su propio padre, Ismael, el mayo Zambada. Según lo dicho por este testigo, ayer en la corte de Brooklyn, pues este general buscó al mayo para decirle que en el ejército preferían la forma de trabajar del dueto Zambada, Guzmán lo era, y que por eso habían acudido a avisarles de que estaban buscándolos para asesinarles. En ese instante, pues Ismael, el mayo Zambada, agradeció al general y le dio hasta 50 mil dólares, cantidad que repitió cada mes, mientras Altimo trabajó en la sede, en la Secretaría de la Defensa Nacional, Pedro, en esta corte de Brooklyn, durante el juicio en contra del Chapo, el Vicentillo recordó que no era la primera vez que su padre sobornaba a un militar, pues en 2001 el coronel Adams, jefe del Estado Mayor Presidencial, esta instancia que decidió desaparecer el presidente Andrés Manuel López Obrador, bueno, pues que el Estado Mayor Presidencial, con Vicente Fox, pues este coronel Adams se reunió en la Ciudad de México con el mayo Zambada para establecer una alianza de facto, y eran juntas celebradas en el restaurante Lago del Bosque de Chapultepec. Ahí, dice Vicente Zambada, el coronel Adams, o el Chicles, porque así lo apodaban, para el cártel de Sinaloa, les informaba de operativos y ofrecía protección a cambio de sobornos, sobornos que alcanzaban hasta un millón de dólares mensuales que desembolsaba el cártel de Sinaloa. Pedro, aquí lo que resalta es que si el Vicentillo pretendía hundir aún más al Chapo Guzmán ahí en la corte de Estados Unidos, pues lo único que está haciendo es que el verdadero líder del cártel de Sinaloa no es el Chapo, sino su propio padre, el mayo Zambada. Y por cierto, hay que decirlo, el Vicentillo es compadre del Chapo Guzmán, debido a que este segundo es padrino de uno de los hijos del Vicentillo. Esto es lo que resulta de este testigo estrella ahí en la corte de Brooklyn, Pedro Radio Escuchas. De ahí van a salir, yo estoy seguro. Entiendo que este Vicentillo hasta fue, de alguna manera, como testigo protegido, permitido que siguiera trabajando en su negocio, en lo que sigue dando información a las autoridades norteamericanas que el día de ayer, como dices tú, lo presentaron como una especie de testigo estrella ante lo que sabe, imagínate lo que no sabe este hombre, y lo que puede decir más adelante. Así es, Pedro, y bueno, es un narco junior mexicano, y este testigo hoy protegido del gobierno norteamericano dijo que, es lo que dijo, dijo que su papá puso como jefe, él, el padre, Ismael, el mayo Zambada, pues él ponía policías, comandantes, por ejemplo, en Sinaloa puso a un amigo suyo, el comandante Jesús Antonio Íñiguez, Chuitoño, quien a su vez colocaba comandos, a comandos afines de la judicial en las zonas desde donde se movía el mayo, que era el Salado, Costa Rica, el Dorado, el Cruz de Elota, en fin, el Vicentillo, en lugar de hundir más al Chapo, lo que hizo fue hacerle un favor, ¿no?, ahí en cuanto a quitarle el reflector como el capo de capos del cártel de Sinaloa, y enfila el reflector hacia su propio padre, Ismael, el mayo Zambada. Ahí está, bueno, estaremos siguiendo esta serie de informaciones que se están derivando del juicio al Chapo Guzmán, y sobre todo, a ver en qué termina, ¿no?, este juicio en donde se le ve claramente que el Chapo se va a pasar el resto de sus días en una prisión aquí en los Estados Unidos. Es como la veo, Rodolfo, no sé si la veo esto igual. Pues sí, pero sin duda alguna, cada que han testificado ahí testigos en contra del Chapo Guzmán, pues se les ha caído la contundencia de sus declaraciones en contra de este narcotraficante mexicano, y pero sin duda la ley estadounidense va a ser muy rigurosa y el juez que sigue este caso seguramente no va a tener piedad a la hora de emitir su sentencia. Estoy seguro que sí. Rodolfo, gracias por esta información y seguiremos pendientes contigo. Así es, muy buen día. Gracias. Gracias.